Dos veces Judas es una coproducción hispano-italiana dirigida en 1969 por Nando Chichero y escrita por Jaime Jesús Balcázar, que nos ofrece un espagueti más inquietante, dramático y claustrofóbico que su anterior trabajo en el género, Los Profesionales de la Muerte, donde también se aprecia en su factura un menor presupuesto, donde se insertan imágenes de buitres extraídas de documentales. Y que tiene puntos en común con otro espagueti western realizado por Enzo Barboni un año después, Chakmul, Puerta abierta al infierno. Dejando claro que no es un buen espagueti western, ya que mientras la trama va avanzando, se vuelve confusa e incongruente, también es cierto que engancha, quizá por ese halo de misterio o por la presencia de Kloskinsky. No dejéis escapar al otro. Es el jefe de la banda. Los actores principales son Antonio Sábato, como Luke Barrett, que debutó en el género en 1967 en Odio por Odio. Eso es lo que dicen todos. Y trabajó con Lee Van Cleef en Más allá de la ley. ¿Quieres vivir en el oeste? Pues claro. Con John Saxon en Llego, veo disparo. Y protagonizó Yo los mato, tú cobras la recompensa. Y Todos hermanos en el oeste. Junto a Sábato, se encuentra el intrigante e inquietante actor Kloskinsky, que da vida al hermano de Luke Barrett. Llegó el momento para uno de los dos. Kinski debutó en el western en 1964 con El Sheriff Implacable y participó en más de una veintena de títulos, algunos muy importantes como La muerte tenía un precio, Yo soy la revolución, Los profesionales del oro, El gran silencio o El genio. Dentro de pocos minutos serás el hombre más muerto que se haya visto jamás. Entre los secundarios destaca la actuación de Pepe Calvo, el entrañable silvanito de Por un puñado de dólares, que interpreta a un alcoholizado médico. Yo lo intento con el alcohol. En su único western sorprende la presencia de Narciso y Bañezmenta en un pequeño papel de banquero, cuya interesante historia no acaba por desarrollarse al final. Se ha puesto de la parte equivocada. Con Cristina Galvo, que en ese mismo año contrajo matrimonio con el actor alemán Peter Lee Lorenz, pasa lo mismo que con Bañezmenta. Tiene un pequeñísimo papel, pero sin apenas desarrollo. Él los unió en matrimonio. Damián Raval, actor ocasional y hermano de Paco Raval, en este su único western, hace de sheriff. La película nos narra la historia de Luke Barrett, un pistolero que sufre de amnesia debido a un disparo en la cabeza. Intentando saber quién es y qué ocurrió en el pasado, cuenta con una pista, un nombre tallado en la culata de su Winchester. DINGUS ¿Pero quién es DINGUS? No lo sé. Los mexicanos llaman así a sus perros bastardos. Luke llegará a su pueblo, donde se encuentra con un siniestro pistolero que le ha contratado para que le ayude a matar a su propio hermano. Porque yo también dispararé. Y yo jamás fallo. Arrepentido en el último momento, salvará a su hermano para poco a poco descubrir un terrible secreto. Algunas veces no recordar. Es el único modo de sobrevivir. La película se robó en Almería, Splugas City en Barcelona y en Roma. ¡Gracias! ¡Gracias!